Gracias a la organización por contar conmigo para esta jornada de este año. Aunque no lo penséis, estoy un poquito nervioso, pero esto es por... Bueno, me he tenido que poner chaqueta, me he peinado esta mañana, entonces esto le da una presencia un poquito más especial. Bueno, lo que voy a hacer yo va a ser intentar poner cara y poner nombre a lo que se ha hablado aquí esta mañana de los programas de rehabilitación cardíaca, que es una cardiopatía isquémica y todo esto. Entonces no voy a contar nada que no se haya dicho aquí o no voy a contar nada que no sepan principalmente los de cuarto que ya han visto CardioRespi, pero vamos a acercarlo a un lado un poquito más humano. Entonces voy a presentar un caso clínico. Los que en el futuro tengáis que hacer casos clínicos, prestad atención porque esto puede ser una buena chuleta. Así que vamos a intentar hacer una relación entre qué es lo que pasa con el músculo cardíaco, que no deja de ser un músculo estriado y a ver si lo podemos relacionar de alguna manera con el músculo esquelético estriado, que es el que trabajamos de una forma mucho más habitual. Este es el caso. Los antecedentes del paciente, como bien ha dicho María Torrente, pues es un personaje sexo masculino, una edad media, en su caso son 51 años, no es una persona sedentaria, sino todo lo contrario, le gustan los deportes y además los deportes de riesgo. Esta foto que veis aquí haciendo paramotor es una foto del individuo que luego vais a conocer porque tenemos la suerte de contar con él aquí en la sala. Así que varón 51 años que le gusta el deporte de riesgo, quizás para aliviar de alguna manera el estrés, el grado de estrés importante que tiene en su vida laboral. Y como factor añadido, como antecedente añadido, pues tiene, fuma o fumaba. Bueno, ¿qué es lo que le pasa a este individuo que se llama Carlos? Vamos a ponerle el nombre. Pues estamos en verano 2016, una tarde calurosa, estamos en el salón de casa viendo la tele, es decir, no estamos haciendo ejercicio, no estamos cerrando un negocio, estamos tranquilamente y en este contexto de estar tranquilamente viendo la tele, pues el paciente nota un dolor, un dolor opresivo, torácico, retroexternal que se irradia hacia su brazo derecho, hacia el brazo derecho. Así que no penséis que todos los ataques de corazón, todos los infartos generan esta opresión torácica que se irradia al brazo izquierdo. En este caso, el dolor pues se irradia hacia el brazo derecho. El paciente espera un rato, a ver si la cosa se va calmando, no se calma, con lo cual ya se decide a pedir ayuda. Y esto es lo que le lleva a urgencias del hospital. Así que se presenta así, bueno, me llamo Carlos, creo que tengo un infarto, bueno, no lo dijo así, llegó a la puerta de la urgencia diciendo los síntomas que tenía. Con lo cual, ante esa presentación clínica, la sospecha que tiene el médico que le recibe en la puerta es de una cardiopatía isquémica, que si habéis estado todos atentos a la charla de esta mañana, sabéis perfectamente de qué es lo que estamos hablando. Ante esa sospecha, una de las pruebas, aparte de interrogar al paciente, ¿qué se le hace? Una prueba que se le hace es un electrocardiograma. Aquí tenéis una foto de un electrocardiograma, no es el suyo, en el que se dibuja o se puede apreciar pues una modificación en cómo es la curva normal del segmento ST. La foto que tenéis en la pantalla es un descenso del ST, en el caso de Carlos, lo que tuvo fue un ascenso del ST. En cualquier caso, una modificación del ritmo normal. Con lo cual, el clínico que le recibe dice esto pinta cardiopatía isquémica, probablemente tenga alguna arteria coronaria que esté obstruida y esto genera una isquemia distal al sitio de obstrucción. Vamos a investigar a ver qué es lo que hay por ahí. ¿Y qué es lo que le hacen? Pues le hacen una coronariografía, que de otras palabras lo vais a ver más veces, cateterismo cardíaco. Cateterismo porque a través de la arteria radial de su brazo le introducen un catéter que progresa por todo el brazo hasta depositarse en la parte superior del árbol coronario. Una vez que está ahí situado el catéter, se suelta un vuelo de contraste y se va viendo con control de rayos y vamos a ir dibujando el árbol coronario. Esto es el vídeo de un cateterismo cardíaco. Lo negro que veis en la pantalla son las coronarias. Tenemos la circunfleja, la descendente anterior, la coronaria derecha, tusas, marginales... Bueno, esto tiene su propia nomenclatura y se trata de investigar si hay una parte de alguna de esas arterias que tenga una estenosis y se puede cuantificar esa estenosis. Hay una estenosis del 50%, del 60%, del 70%. Con lo cual ya tenemos el diagnóstico, tenemos una alteración clínica, alteración en el electrocardiograma y una alteración en el cateterismo con una obstrucción de tanto por ciento en tal arteria. Lo que se hace a continuación es, sobre el mismo procedimiento, se va a realizar una dilatación de esa arteria que está estenosada. Así que se mete presión 20 bares, 25 bares, lo que se necesite, adaptado a las condiciones físicas del paciente. Y se intenta re-expandir esa arteria. El siguiente paso sería colocar lo que conocemos o lo que conoce la gente como el muelle, que va a ser un esten, es una especie de malla pequeñita, tiene un aspecto de muelle, se coloca dentro de la arteria, en esa parte que está ocluida, para evitar que se vuelva a cerrar. Eso ya sería el procedimiento terapéutico inmediato de urgencia. Así que tenemos el diagnóstico, hecho bajo la sospecha clínica, hecho bajo los cambios en el electro, y hecho bajo la visión de las imágenes del cateterismo. El diagnóstico en este caso fue infarto agudo de miocardio, inferolateral KILIP-1. Bueno, son cosas que tienen los cardiólogos para poner apellidos al tipo de infarto, y dónde está exactamente la estenosis y demás. Una vez que le han hecho el cateterismo y le han implantado el STENT, que en este caso también era fármacoactivo, es decir, que va a ir soltando fármacos antiagregantes, ya se le pauta un tratamiento domiciliario farmacológico. En su caso, la farmacología que se lleva en el bolsillo para casa pues es Adiro, que es un antiagregante plaquetario, es aspirina, Efient, que es otro antiagregante plaquetario, Omeprazol, que es un protector de mucosa gástrica, Atorvastatina, que es una cosa que se emplea para disminuir el nivel de colesterol en sangre, y Bisoprolol, que es un beta bloqueante antihipertensivo. Así que el paciente ya tiene un diagnóstico, ya tiene un tratamiento en fase aguda, y piensan los médicos que este paciente es candidato a ser incluido en un programa de rehabilitación cardíaca, que es lo que nos ocupa hoy. Ya han hablado esta mañana que debe ser algo multidisciplinar, tiene varias fases, las vamos a repasar muy rápidamente, pero antes de meterme en el programa de rehabilitación cardíaca tengo que ver si el paciente es candidato o no es candidato. ¿Qué vamos a hacer para valorar si el paciente debe ir al programa de rehabilitación cardíaca o no se va a beneficiar? Bueno, se le hace en primer lugar una argometría, una prueba de esfuerzo, que es algo que hace un equipo entre cardiólogos y enfermeras, el vídeo que habéis visto era esto, el paciente va caminando en la cinta sin fin, se le va incrementando la inclinación, la velocidad, cada vez se le va poniendo más resistencia a la marcha, con lo cual el paciente tiene que hacer más ejercicio, necesita en sus músculos reclutar más oxígeno y obliga a la bomba cardíaca a trabajar más. Los aspectos que se miran en la argometría van a ser primero presentaciones clínicas que pueda tener el paciente, dolor, que se reproduzca el episodio anginoso, que tenga una caída de la tensión, hay que monitorizar la tensión constantemente, cómo aumenta la frecuencia cardíaca y sea de otro tipo de sintomatología. Con la prueba de esfuerzo, vamos a determinar la clase funcional del paciente. Para determinar, lo que han dicho esta mañana también, cuál es la frecuencia máxima segura sobre la que el paciente no debería de pasar bajo riesgo de volver a tener un episodio de dolor torácico o un episodio de argina. La segunda prueba que se le hace previo a la inclusión en el programa de rehabilitación cardíaca sería una ecografía cardíaca, una ecocardiografía. Y esto lo puede realizar el cardiólogo o lo puede realizar un técnico de imagen. Y se trata de ver el músculo cardíaco para ver si funciona o no funciona, para ver cómo son sus ciclos de contracción y relajación. En este punto, pensamos que una imagen vale más que mis palabras y entonces, en vez de explicar exactamente qué es una ecografía cardíaca, vamos a ver un corazón a través del ecógrafo. Para lo cual, vamos a pedir un voluntario que se preste a enseñarnos su corazón. Pablo, voluntario. Con todos ustedes, Pablo Guevara. Gracias. 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 Bueno, Pablo va a tener la amabilidad de descubrirse de cintura para arriba. Yo también me voy a quitar la chaqueta. Tómbate, por favor. Bueno, y ahora me tenéis que perdonar que os voy a dar la espalda porque pienso que es más interesante lo que vais a ver en el proyector. Yo voy a intentar explicar un poquito de qué va la cosa. María Torrente se ha ido, con lo cual, si meto la pata, no va a haber nadie que me corrija. Así que vamos a pensar que me lo sé más o menos bien. Y que lo puedo explicar de una forma correcta. Si apagamos la luz del escenario para ver bien el proyector, fenomenal. Te pones de lado para allá, Pablo, por favor. Tenemos que dar las gracias a la organización por prestar nuestro apoyo audiovisual. Gracias a Pablo que nos compró el ecógrafo. Bueno. Pues vamos a proceder a mirar el corazón, en este caso, de Pablo, que lo tiene un poco acelerado. Ok, vente un poquito más cerca de mí, por favor. Perfecto. Esta mano aquí. Aquí. Muy bien. Aquí. Vamos allá. Bueno, pues eso que veis ahí, en la pantalla. Vamos a ver si conseguimos un plano bueno. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, está acelerado. Normalmente esto se hace con un control de un electrocardiograma que va a aparecer en la parte inferior de la imagen y me va a decir también las pulsaciones que tiene el paciente. Bueno, lo que veis por aquí, este agujero negro que aparece aquí es la aurícula izquierda. A su derecha tengo algo que se mueve, estas dos patitas que es la válvula mitral y a su derecha, ahora no hay nada porque está cogiendo aire, ahora cuando lo eche, pues aparece el... Aquí un poquito mejor. Aparece el ventrículo izquierdo, que es todo esto de aquí. El ventrículo izquierdo, en este plano, que se denomina para external eje largo, me va a enseñar cómo es el comportamiento de esta zona aquí, que es el septo interventricular, que separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, que sería la parte superior de la pantalla, y la otra pared, que la tengo aquí abajo, lo que estoy marcando con la flecha, sería la pared posterior del ventrículo izquierdo. Así que estoy viendo aquí cómo es la contracción de un músculo estriado. Además de ver la contracción del músculo estriado, puedo ver si la cavidad está dilatada, si hay una hipertrofia muscular y sobre todo lo que me va a interesar más en su caso es si la contracción de todas las partes que configuran el ventrículo izquierdo es algo sincrónico, homogéneo, o algún tipo de asincronía, o hay alguna parte que no entre en la contracción, por lo tanto no sea una bomba eficaz. Aparte de visualizar la imagen en 2D, como esto, necesito saber si, de una forma secundaria a una mala contracción del ventrículo izquierdo, tengo algún problema valvular. Para eso voy a aplicar el Doppler color sobre la válvula mitral y me va a decir todo aquello que se acerca y todo aquello que se aleja a la parte superior de la pantalla. Si yo conozco la anatomía cardíaca, si conozco cuál es la fisiología de la sangre, de dónde a dónde tiene que ir, es fácil visualizar si la sangre va en dirección correcta o está con una dirección equivocada por algún problema valvular que a su vez puede ser derivado de un problema en la contracción muscular. Modificando la posición de la sonda me encuentro con esta otra imagen. Esto se denomina para external, eje corto a nivel de los grandes vasos y veis justo en el centro de la pantalla que hay una imagen redondeada que abre y cierra como si fuera el símbolo de Mercedes. ¿Verdad? ¿Todo el mundo lo ve eso? Vale, eso es la válvula aórtica y a su derecha tengo la válvula pulmonar. Así que también me interesa saber qué pasa con la válvula pulmonar porque quizás el paciente tiene hipertensión pulmonar, tiene un problema en la vena cava, tiene un problema cardiorrespiratorio y su problema cardíaco pues pueda ser de mayor envergadura lo que pensamos y afecte también al sistema pulmonar. Puedo ver el color para ver si la sangre lleva la dirección adecuada y también puedo cuantificar cómo es la velocidad, las aceleraciones, desaceleraciones, etc. Lo que estáis viendo ahí sería el flujo que tiene la sangre justo antes de salir del corazón derecho a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar principal. Esto sería otra parte del estudio. Ahora bien, me interesa estudiar el ventrículo izquierdo que es el que ha sufrido el infarto. Así que yo voy modificando un poco la dirección de la sonda y me encuentro con esa especie de donut que aparece en medio de la pantalla y veis una especie de boca que abre y cierra, os está dando pesitos. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Sí? Vale. Esa es la válvula mitral. Así que estaba en la parte superior del corazón viendo los grandes vasos. Esta es la válvula mitral y yo me puedo ir desplazando. A ver, quizás... Aquí. Y veis el donut, ¿no? Entonces, todo esto es el ventrículo izquierdo. Y esto lo puedo segmentar. Esto de aquí sería el septo interventricular. Esto sería la cara anterior, cara lateral, cara lateral inferior, cara posterior. Cada parte... Yo puedo segmentar en seis trocitos este músculo y valorar cómo es su contracción. Entonces, una cosa que siempre digo en las clases de fisiología muscular es, fijaos, que para que el músculo tenga un funcionamiento fisiológico debe respetar unos plazos de contracción y de relajación. Cuando el músculo se contrae, engorda. Todo el mundo conoce eso, ¿no? Si me fijo en esta pared de aquí arriba ves que hay una parte en la que es más ancho, una parte del ciclo y otra parte que es más estrechida. Dura mucho más el tiempo que permanece estrecho el músculo, es decir, cuando está relajado, que el tiempo que está en contracción y está grueso. Eso es fisiológico. Si el paciente cuando contrae el músculo no de una forma activa sino por su estimulación eléctrica resulta que esta parte donde tengo la flecha no se contrae, no engorda, pues tengo un problema de una hipoquinesia o una aquinesia. ¿Y por qué un músculo que debe funcionar todo el rato deja de contraerse? Pues si he tenido una isquemia porque he tenido una obstrucción de la arteria coronaria y aquí hay un territorio del ventrículo izquierdo que se ha quedado sin riego, es posible que luego no se contraiga. Tendré que valorar si ese músculo es viable y lo puedo rehabilitar o si el músculo no es viable y voy a valorar también cómo se mueve y cómo son las características ecográficas en cuanto a su ecogenicidad, etc. Bueno, así voy rastreando todo el ventrículo desde la válvula mitral que sería esta imagen de aquí, los músculos papilares que son esas pelotitas que ves dentro del redondel o bien me puedo ir al ápice cardíaco que estaría por aquí. Continúo con el estudio. Tiene que quedar claro que nadie se llama engaño que este estudio que estoy haciendo no es un estudio que haga un fisioterapeuta. Esto es un estudio que hace o bien el cardiólogo o bien el técnico de imagen. Esto no es un estudio que deba hacer el fisioterapeuta. Y aquí tenemos otra imagen del corazón. Esto se llama plano apical cuatro cámaras porque evidentemente pues vemos cuatro cámaras. Esta de aquí es ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha y aurícula izquierda. La válvula mitral que comunica aurícula izquierda con ventrículo izquierdo y la válvula tricúspide que comunica aurícula derecha con ventrículo derecho. Así que de esta manera tengo varias paredes y tengo 16 segmentos en el ventrículo izquierdo. Todo esto sería el septo inferior. Arriba la puntita es el ápex y toda esta zona aquí lateral en la imagen es la cara lateral del ventrículo izquierdo. Si yo modifico la posición de la sonda hago que desaparezca el ventrículo derecho y se queda solamente el ventrículo izquierdo. Pero estoy viendo otras particularidades anatómicas diferentes. El ápex, en la parte de arriba sigue siendo el ápex, esta zona aquí es la pared inferior y esta otra de aquí es la pared anterior. y si sigo modificando la posición de la sonda me encuentro con esta otra imagen en la que tengo septo anterior, ápex y cara lateral inferior o inferolateral que es la que nuestro protagonista de hoy tenía el infarto. cada una de estas paredes la puedo dividir en tres segmentos el segmento distal, el segmento medio y el segmento basal y se trata de estudiar con el máximo detalle posible qué tal es la contracción de todas y cada una de las paredes. Como he dicho antes también tengo que hacer un estudio de doppler color vascular por ver si hay algún tipo de regurgitación que pueda ser secundaria o pueda ser un factor agravante a la patología isquémica que tiene el paciente. Válvula órtica que era esa válvula mitral visto en dos cámaras y válvula mitral visto en cuatro cámaras. También me interesa saber si la función diastólica no solo la función sistólica qué tal contrae sino también qué tal relaja es algo normal o es algo anómalo y para ello debo de mirar con el doppler espectral pues esto que os voy a enseñar ahora que sería el flujo de llenado transmitral. Este sería un flujo transmitral un patrón de llenado mitral completamente normal pero podría tener una alteración de la relajación una alteración de la relajación me puede decir que la sístole del paciente es buena pero falla la diástole entonces es tan importante el saber contraer como el saber relajar. Bueno, se pueden hacer más estudios de la válvula aórtica ahora no está ahora está de la válvula mitral y el estudio pues es mucho más exhaustivo. terminamos con nuestro estudio poniendo al paciente boca arriba por favor para mirar el corazón todo lo que hemos visto lo podemos confirmar en cada plano que vamos y vamos a mirar también algo que nos interesa primero si tuviera un derrame pericárdico así que a través del hígado que es esto que tenéis aquí pues puedo ver el corazón coge aire Pablo ahí está ahí tenemos el corazón pero visto desde abajo y es lo mismo podemos buscar todas y cada una de las paredes los segmentos mirarlo en su eje corto ver el donut ¿vale? verlo más alargado o podemos valorar respira normal la vena cava inferior que sería esta cosa negra que tenéis aquí que ahora se va a llenar de color para ver cómo desemboca en la aurícula derecha y para ver si su si cuando respira el paciente se colapsa y en qué medida si el paciente tuviera una hipertensión pulmonar alguna complicación pulmonar que me vaya a complicar valga la redundancia la rehabilitación cardíaca pues no tendríamos este colapso de la vena cava porque soportaría mucha presión en su interior ¿vale? muchas gracias bueno así que hemos hecho la ecografía cardíaca insisto no es función del fisioterapeuta pero me ha parecido estimulante y me ha parecido interesante pues que veáis un corazón vivo y no un dibujo no una animación sino un corazón vivo real aquí y ahora gracias Pablo un corazón muy grande que veáis cómo funciona esto y que sepáis que sois afortunados porque no mucha gente a pesar de trabajar en un hospital tiene la ocasión de ver este tipo de estudios así que que sepáis que esto es un plus a esta jornada que tenéis hoy bueno segunda cosa la ecocardiografía que la hace el cardiólogo la hace un técnico de imagen y tercera cuestión cómo adaptamos el ejercicio terapéutico el ejercicio físico a nuestro paciente dentro de las dentro de las fases y nos metemos de lleno en la rehabilitación cardíaca no voy a hablar de rehabilitación cardíaca porque ya ha contado Nico cómo sería adaptada a los pacientes ancianos y ya pues más o menos sabemos todos cómo es fase 1 intrahospitalaria muy cortita cada vez más corta fase 2 dura unos dos meses ejercicio aeróbico anaeróbico dentro de cada sesión pues hay una parte de calentamiento de estiramientos de ejercicio más dinámico más activo y luego una parte de enfriamiento estas son imágenes de un vídeo de la fundación del corazón tomadas en el hospital de Canto Blanco que lo bueno que tiene este hospital ya lo comentó antes María es que tiene un jardín con lo cual los pacientes salen al jardín a hacer ejercicio muy importante desde mi punto de vista fundamental aparte del ejercicio físico el apoyo psicológico los pacientes y el paciente que os voy a presentar ahora es otro más con estas características están muy agobiados pensar que han estado a punto de morir y les agobia tremendamente la posibilidad de hacer un reinfarto van a hacer vida normal no van a hacer vida normal sus relaciones sexuales las va a poder retomar cuando de qué manera hay alguna contraindicación alguna postura esto influye esto es una comedura de coco gordísima para los pacientes es algo importante entonces el apoyo psicológico es fundamental bien como digo Carlos pues tuvo una temporada ahí medio deprimido no sabía si iba a poder hacer su vida normal lo que más le preocupaba era si podía volver a volar o no que era su deporte favorito su deporte de riesgo y bueno poco a poco una vez finalizada esa fase 2 de rehabilitación cardíaca pues vamos a reintroducirle a su vida habitual pero controlando los factores de riesgo ya no hay donut ya no hay muffins ya no hay napolitanos de chocolate todo lo que habéis zampado en el desayuno eso es o sea en una jornada de rehabilitación cardíaca aquí algo ha fallado algo ha fallado bueno una vez que controlamos esto Carlos tiene una nueva vida como digo en la que hay algunos cambios importantes primer cambio no tabaco se acabó el fumar no le costó ningún trabajo desde el minuto 1 tiró el paquete de tabaco a la basura y no lo ha vuelto a retomar segundo factor importante alimentación controlada vamos a comer bien de una forma asada tercer aspecto tratamiento farmacológico que el paciente es importante que tenga una buena adherencia al tratamiento farmacológico que le ha prescrito el médico y que tendrá que ir modificando tanto los fármacos como sus dosis en función del tiempo y como vaya evolucionando el paciente por último y lo más importante para él por aquello de ponerle cara es poder reincorporar al deporte en este caso pues aparte de hacer algo de moto fundamentalmente el paramotor que es este deporte que veis aquí con lo cual el paciente es feliz vuelve a volar este es un ejemplo de cómo es el deporte que él hace va ahí con con esa helice en la espalda va con con la vela va volando me imagino que la sensación que tenga ahí arriba pues debe ser algo completamente indescriptible y ya cuando se ha pegado una vuelta y ya se cansa pues volvemos al momento de aterrizaje tenemos dentro de su deporte puede hacer deporte de riesgo o sea un paciente que tiene un infarto puede volver a hacer un deporte de riesgo de un deporte agresivo no hay nada que lo contraindique siempre y cuando su condición física pues sea buena tenemos dos momentos claves momento del despegue se tiene que pegar una carrera tiene que luchar contra el viento que le tira del paracaídas hacia atrás aunque lleve el apoyo del motor y el otro momento clave es la contracción de los cuádriceps que tiene que hacer en el momento del aterrizaje contracción excéntrica como todos sabéis con todo eso pesa la espalda y pasar a una desaceleración de un momento de una forma importante ¿no? ¿con qué seguimos ahora? tenemos una lesión muscular la lesión muscular periférica mirad este es él este es Carlos y este es un vídeo de cómo hace para despegar quiero que lo miréis así que tiene apoyo del motor que lo lleva en la espalda colgado tiene que pegarse una carrerita hasta que consigue despegar si os fijáis hay un momento en el que cuando el paracaídas se levanta va a tener muchísima muchísima resistencia posterior algo que le va a llevar hacia atrás le va a impulsar a caerse de espaldas ¿cómo voy a compensar esa fuerza que me empuja hacia atrás? tirando más de cuádriceps y bueno con el apoyo del motor por supuesto ¿sabéis los tipos de lesiones musculares que hay? ¿vale? tenemos lesiones por contusión tenemos lesiones por distracción y también hay lesiones por contracción brusca y explosiva ¿qué es lo que le ha pasado a Carlos? pues ha tenido una lesión muscular y el mecanismo de producción es un sobreesfuerzo explosivo grande pero sin calentamiento previo con lo cual no tiene sus músculos de las piernas pues no tienen la condición física óptima para poder desarrollar esta energía que se le pedimos sobreesfuerzo sin calentamiento previo tenemos una lesión muscular al paciente le duelen las piernas le duelen los muslos dice algo me he hecho con lo cual otra vez vamos a pedir opinión desde el punto de vista sanitario vamos al fisioterapeuta ¿qué nos encontramos? una lesión muscular aquí tenéis dos imágenes ecográficas que os he traído esto es el muslo esto aquí la parte de arriba de la imagen es el recto anterior esta parte de aquí es el basto intermedio y debajo estoy viendo la cortical del fémur es una visión panorámica longitudinal de la cara anterior del muslo y eso es un muslo completamente normal la imagen de la derecha sin embargo es un músculo con una lesión ves que hay un aumento del espacio del músculo como si hubiera una hipertrofia esta más grande hay una zona negra anecoica que me indica que hay líquido y hay una zona fibrótica mucho más blanca que me indica que hay algún tipo de cicatriz podéis comparar las imágenes como es la imagen de un músculo normal y de un músculo lesionado con una rotura muscular si lo vemos en una imagen transversal nos encontramos la piel tejido celular subcutáneo la fascia superficial del recto anterior todo esto es el recto anterior esta línea hiperecoica es un raf y debajo del recto anterior tengo el basto intermedio y este es el músculo normal ¿cómo funciona el músculo normal? cuando yo presiono con la sonda en la parte anterior del muslo todos los músculos se adaptan tiene que ser un tejido comprimible con una elasticidad pues determinada es mucho más rígido un tendón por ejemplo que un músculo y todo se tiene que adaptar se tiene que poder espachurrar ¿qué es lo que le ocurre a Carlos al músculo que tiene su lesión? mirad la diferencia el basto intermedio el músculo de abajo se comprime se adapta pero el recto anterior hay una zona central redondeada con esa zona central a su vez pues más hiperecoica que no se adapta no se adapta a esta realidad este movimiento adaptativo tiene que ser tanto cuando hago una compresión que puede ser manual o puede ser con la sonda o cuando hay una contracción muscular esto es lo que tiene Carlos ¿por qué pensamos en la consulta de fisioterapia que tiene esta lesión muscular si es un tío que hace para motor pero es que lleva haciéndolo seis años ¿qué ha cambiado en su vida para que de repente se le rompa el músculo? pues si hacemos una buena anamnesis y rebobinamos un poco el caso clínico nos podemos encontrar con que uno de los fármacos que estaba tomando el paciente eran estatinas atorvastatina en su caso más concreto las estatinas son fármacos que se emplean para disminuir el nivel de colesterol un poco de colesterol es bueno pero un exceso de colesterol puede generarme una obstrucción de las arterias coronarias y puede generar el evento cardíaco la dieta y el ejercicio ayuda a reducir el nivel de colesterol él es un paciente que hace ejercicio hacía ejercicio pero tenía una dieta mala sus niveles de colesterol no estaban allá lo que hace el cardiólogo es pautarle atorvastatina para mantener a raya esos niveles de colesterol y que no sobrepasen los límites permitidos para que el paciente no se reinfarte pero ya sabéis que siempre que ganamos algo perdemos por otro lado y que todas las monedas tienen dos caras ¿cuál es la cara oculta de las estatinas? no lo digo yo lo dice Medline pues mirad las estatinas son relativamente frecuentes para la mayoría de las personas no están recomendadas en embarazadas o no son recomendadas para hepatópatas con lo cual el cardiólogo habrá preguntado si tenía algún tipo de problema hepático también pueden provocar serios problemas musculares los pacientes que tienen estatinas sufren de agujetas de calambres musculares y si le pido un poco más de esfuerzo al músculo puedo tener roturas musculares como ha sido el caso así que el paciente llega a la consulta de fisioterapia con una rotura muscular que tenemos que intentar resolver ayudarle para que vuelva a funcionar mejor el enfoque que se ha seguido con él ha sido hacer técnicas de masaje masoterapia intentar que haya juego muscular que la cicatriz que tiene el músculo no sea una cicatriz fibrosa que no genere adherencias que haya un buen movimiento entre los planos musculares en su caso también se le ha hecho una electrolisis ahí tenéis el vídeo de la electrolisis ecoguiada a la zona del hematoma para intentar reabsorber el hematoma pegar las paredes que están distendidas y una vez que el paciente vaya mejorando clínicamente que vaya mejorando la imagen ecográfica pero fundamentalmente la clínica que muestra el paciente pues vamos a volver a reincorporarle otra vez al deporte y vamos a ir haciendo controles lógicamente después de cada sesión cada cierto tiempo mirad ahí tenéis en la pantalla como era la ecografía de Carlos el 15 de enero de 2017 recordad que fue un infarto en agosto del 2016 cateterismo implante de estén dos meses de rehabilitación cardíaca luego otro mes sin hacer nada reincorporación progresiva al deporte casi nos fundimos medio año llegamos a navidades vuelve a retomar su actividad deportiva cuando llevaba unos 15 días haciendo deporte tenemos el accidente y me rompo y esta es la imagen que nos encontramos el 15 de enero de 2017 hoy 8 de marzo de 2017 no sabemos lo que nos vamos a encontrar ¿os gustaría verlo? ¿sí? tenemos la suerte de contar aquí con Carlos que es el protagonista de esta historia lo tengo aquí escondido ¿te importa salir? con todos ustedes Carlos así que Carlos lleva un mes o así o un poco más clínicamente muy bien clínicamente estupendo ya ha estado de alta ya vuelve a volar otra vez pero no sabemos cómo está la imagen no siempre hay una buena correlación entre los hallazgos de las imágenes con los hallazgos clínicos clínicamente está fenómeno esta tarde me has dicho que te vas a volar otra vez esta tarde se va a volar no tengo ni idea que me voy a encontrar en la ecografía ¿os acordáis de la imagen más o menos cómo era? en el recto anterior una zona hipoecoica oscura con una parte interna más blanquecina que correspondía a la cicatriz era a la izquierda ¿verdad? una sola vale así que me voy a su rodilla izquierda como no se ha depilado y tiene mucho pelo pues tengo que utilizar más gel subete un poquito en los calzoncillos por favor bueno pues lo que tenéis en la parte superior de la pantalla voy a bajar un poquito la profundidad vale no tanto así bueno tenemos aquí arriba la piel esto es el tejido celular subcutáneo esto es la fascia superficial del recto anterior esto es el recto anterior la interfase entre el recto anterior y el siguiente músculo más profundo que sería el vaso intermedio y esta cosa blanca redondeada es la cortical anterior del fémur así que yo voy a hacer un barrido desde la rodilla vale ya no tengo músculo esto sería el tendón cuadricipital si voy desplazándome hacia arriba hacia su cadera pues esto va a desaparecer va a tomar forma de músculo y me voy a llegar prácticamente hasta la cadera y a ver que nos encontramos por allí veis el músculo va apareciendo cada vez se hace más grande está en el centro de la pantalla y ahí está la cosa y a partir de aquí ya es normal ¿qué es lo que ha cambiado en la imagen? lo que antes era una zona blanca pequeñita rodeada de una zona negra ahora ya no hay líquido dentro del músculo y lo único que tenemos es esa pequeña cicatriz que nos queda vale parece muy grande ocupa mucho trozo de la pantalla pero podemos medir su tamaño y vemos que ocupa 3 milímetros vale no es mucho 3 milímetros ¿verdad? para un cuadricipital un recto anterior entonces vemos que en este caso tenemos una buena correlación entre la clínica y la imagen y esto es lo que tiene en la pierna izquierda la imagen que os he puesto antes porque se rompió los dos rectos fue de la pierna derecha vamos a mirar que es lo que ocurre en la pierna derecha y vamos a hacer exactamente la misma estrategia igual que os dije antes que la ecografía cardíaca no era competencia del fisioterapeuta la ecografía musculoesquelética si puede ser competencia del fisioterapeuta como todos los que estudiáis en esta casa sabéis y estamos demandándolo bueno ahí aparece el recto anterior voy navegando hacia arriba cada vez es más grande en la imagen me encuentro en una parte central parecida a la antes ¿no? pero un poco más pequeña ¿lo veis todos? sería toda esta zona de aquí vale si yo me pongo en la parte central de la lesión y la comprimo veis que el músculo se adapta pero no completamente es decir ya tenemos una zona muscular fibrosa más rígida podría valorarlo también con elastografía es más rígida y esto ya no es tejido contractil va a ser tejido cicatricial con lo cual ya sabéis todos que la cicatriz va a tener más posibilidades de volverse a romper y va a tener posibilidades de tener una re-rotura ¿no? esto sería el músculo en su eje largo me voy hacia distal unión miotendinosa esto sería el músculo y al tendón cuadricipital esta zona afilada empieza las fibras musculares y me voy hacia la cadera y puedo hacer el rastreo de todo el músculo a ver qué tal se comporta y a ver cómo está ¿vale? así que en este caso yo no sabía lo que me iba a encontrar me encuentro con la pierna izquierda que es esta tengo una cicatriz fibrosa grande y en la derecha que lo que tenéis a la derecha de la pantalla tengo una pequeña cicatriz fibrosa pues un poco más pequeñita clínicamente el paciente está perfectamente bien ¿vale? ¿te vas a limpiar, Carlos? ¿te vas a limpiar, Carlos? ¿me pones el ordenador? ¿qué podemos concluir de todo esto que os he estado contando durante este rato que me pasa un poco de tiempo ¿no? perdón me había dicho que me iba a sacar el aviso de cortar cabezas pero luego no lo ha hecho o sea que le voy a interesar bastante al jefe bueno, ¿cuáles son las conclusiones que sacamos? que cuando el paciente llega a la consulta porque tiene una lesión muscular periférica es fundamental un diagnóstico y la parte primera de ese diagnóstico es la anamnesis que tiene que ser exhaustiva completamente exhaustiva tenemos que tener en cuenta factores de riesgo otras enfermedades otras alteraciones cirugías tenemos que tener en cuenta los fármacos que el paciente esté tomando porque pueden interferir en nuestro tratamiento o bien nuestro tratamiento interferir en la eficacia del tratamiento farmacológico que lleve el paciente invito a cuarto B a que el próximo día 15 no se pierdan el seminario farmacología y fisioterapia ¿vale? tercer lugar tenemos que integrar siempre integrar ser globales no me puedo quedar a tratar el muslo de un paciente el recto anterior hay que tratar al paciente en general y el paciente es un paciente que tiene una lesión muscular periférica pero a su vez ha tenido una lesión muscular central cuando tenga duda llamáis a Jorge a Pablo a Manu a alguien que se ha hecho una mano con el diagnóstico y con el manejo de la situación alguien que sepa más que vosotros y considerar en ese tratamiento multidisciplinar que tenemos el hablar también con el cardiólogo y decirle oye cardiólogo amigo mío este paciente que va a seguir haciendo deporte de riesgo le has puesto atorvastatina y el atorvastatina está dando por saco al músculo periférico ¿no tendrás alguna otra cosa por ahí que pueda paliar los efectos negativos en el músculo? y el cardiólogo te va a decir sí pero es muy caro será por dinero existe algo entonces no es que nosotros vayamos a cambiar la medicación que tampoco es nuestra competencia pero sí alertar al cardiólogo que puede manejar un poco la situación y cómo es el manejo de esta posibilidad bueno pues una vez que hemos visto a Carlos ha hecho su rehabilitación cardíaca hemos visto la rotura muscular lo que le hemos hecho ha sido darle una segunda oportunidad y hay que despedirse de Carlos diciendo Carlos por favor acuérdate de calentar siempre acuérdate de calentar bueno muchas gracias gracias aplausos 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 chau chau